Y todo el previo, como lo dijimos, va a estar en la pantalla de ESPN. Saludamos a nuestros amigos de ESPN F-Show, y ahí comandados por Daniel Angulo. Hola, Dani, ¿cómo vamos? Hola, hola, don Víctor, ¿cómo vamos? Saludos para todos ahí también, en el estudio, y aquí estamos en un día de emociones a flor de piel, que es lo que sucede cuando juega la selección colombiana de fútbol, y la verdad, con sensación inicial de preocupación, por el rival, por la posibilidad de que Comebol quiera más bien una final entre Brasil y Argentina. Hay bastantes elementos, pero después en el verde césped serán once contra once, y dice Meli, que viene ahí entrando y demás con una pinta hoy de lujo, y dice, entonces no juguemos. Entonces no juguemos, estamos pendientes de eso, y ahora entonces vamos a hablar más del árbitro que del partido, de nuestro rival, de nuestras intenciones, de nuestras ganas, de nuestra propuesta, si lo primero de Daniel Angulo, cuando retoma el timón de este barco, que ayer le dejé así, a todo vapor, va a decir que el técnico, que el árbitro, que todo lo externo, no, no, no. Otra vez el técnico, no. Melisa, parece que no conociera cómo funcionan las cosas aquí de este lado. Yo le recomiendo a Melisa Martínez, anoche hice el ejercicio, vi Argentina-Paraguay, partido pitado por Valenzuela, solo lo vi por el arbitraje, hasta la una de la madrugada, solo por el arbitraje, no hubo movimientos tácticos, no, solo arbitraje, las decisiones arbitrales. Mamita querida, se tenían que ir los argentinos con dos rojas, ni revisaron el bar, ni amarilla pusieron. Pilas, no estamos llorando, estamos advirtiendo. Daniel, advirtiendo. Hoy sí no hablamos de rueda, ¿no? Hoy sí no hablamos de que tal vez no le da, que tal vez... De rueda de Mancini. Hoy sí ya hablamos de... O Mancini, ¿no? O Mancini era lo que le daba. Hoy no hablamos de eso. O Mancini... Ah, no. Tiene buena memoria, Víctor. No, estamos arrancando, a ver, esto apenas es el empalme, esto apenas es el enlace, no sé por qué lanzan granadas desde allá, no sé qué es lo que está pasando. Déjenme tranquilos a mis muchachos, por favor. Suficiente con Meriza que de entrada el pago. No, estamos acordando. Veo sospechosamente callado a... Dios mío. ¿Por qué está callado? ¿A quién se le paga para qué hable? Hoy Valenzuela hace tres goles. ¿Y por qué dice eso? Y no están diciendo que... Ojo con el árbitro, ojo con el árbitro. Hace tres goles Valenzuela hoy, entonces. Pero es que en este duelo, Colombo-Argentino, Dani, yo revisaba ayer portales de la prensa argentina y decían el fatídico antecedente de Valenzuela contra Argentina. Y entré a mirar el cuerpo de la noticia y resulta que le estaban pegando a Valenzuela por haber sido asistente del VAR en el partido de las semifinales de la Copa América 2019. Asistente del VAR. Y este es el fatídico antecedente de Valenzuela. Obviamente ese día el arbitraje fue tendenciero contra la selección argentina. Ya lo comenzaron a presionar. En ese orden de ideas, fatídico antecedente porque pitó cuando nosotros perdimos 6-1 contra Ecuador. Entonces, si nos vamos a pegar de eso, eso es un fatídico antecedente. Eso sí es un fatídico antecedente. Yo voy a esa realidad de juego. Minuto 13. Paraguay en esta Copa América ante Argentina. Primera fase. Valenzuela pitando. El Kun Agüero mete tache así. ¡Pah! De frente. Sí, sí, sí. Aquí al cuello del peón jugador paraguayo. ¡Ni revisaron el VAR! ¿Qué querías decir, Gastón? Y ahí está. ¿Cómo es que...? No, Daniel no. Es su tocayo. Ah, sí. Sí, Daniel Tílger. Ve al partido, revíselo y verás que no digo mentiras. Ya lo vi. ¿Y sabe cuál vi también? El de Brasil-Perú ayer. Lo vi claramente. Entonces, o sea, no va a ser hoy, mañana o el pasado. Va a seguir pasando. Si hay algo que tenemos que estar tranquilo, que los árbitros son medios malos. No hay medios buenos. Son medios malos. Son casi todos. Bueno, y ahí está, creo que escuché a Carlos Valdés. Dani, estaba también con ustedes. Está con nosotros don Carlos Valdés, que estaba atento, escuchando. Solo se ríe. 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 Y con los centrales, pero además estaba con los taches así, no sé para qué. Don Carlos Valdés, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes a mis compañeros y a todos los compañeros ahí en el estudio en Balón. No, estaba escuchando atentamente cómo le cobran ahora a Jorge lo de rueda, ¿no? Sí. Este es un partido realmente en el que se mide también la categoría del entrenador. Y creo que lo ha demostrado. Un equipo que llegó con algunas situaciones, enfrentó dos partidos de eliminatoria en un escenario complicadísimo, lo sacó adelante, pero después, más allá de los errores y de lo que hemos podido cuestionar futbolísticamente hablando, hoy lo tiene en la semifinal. Así que sigue demostrando rueda su categoría y la experiencia que ha adquirido a lo largo de los años como entrenador. Carlos, ¿es bueno lo que pasó? ¿Ya es bueno lo que ha pasado hasta acá? Es bueno porque es que cuando uno piensa en que James está por fuera, en que se generó esta situación previa, en que no está Falcao, en que no está Villa, en que no está Juanfer, en que Cardona no está en su mejor momento, en que tenía cuadrado expulsado, en que no tenía Mateus, que era otro de los jugadores más regulares, y aún así... Que se le lesiona también el lateral izquierdo. Y se le lesiona el lateral izquierdo. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? O sea, ¿qué más queremos que demuestre el entrenador? Toda esa melodía, esa música es bonita, pero vale la copa. Ya está. Pero si usted no quería la copa. ¿Siempre? Sí, hace una semana dijo que ya no quería la copa. No, 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 es que espérese, no, espérese. Si vamos a debatir, la semana pasada, permítame, señor Bermúdez, permítame esto, la semana pasada, usted dijo, renuncié, es mi villano favorito. Pero después lo vi diciendo, estamos a dos partidos, a dos partidos de la gloria, a 180 minutos de la gloria, a 180 minutos de la gloria. Carlos, agarra la cabeza, ¿cómo no le vamos a cobrar si él lo cobra todos los días? Eso no tiene nada que ver, no crean lo que yo digo acá, no crean lo que yo digo acá, yo aquí vengo a decir puras mentiras, yo aquí no digo ninguna verdad. Estas sillitas son bastante cómodas, desde acá. Sí, son cómodas, son cómodas y cambiantes, son cómodas y cambiantes. Estamos obligados, y vaya, ganen, y estas sillitas son bien cómodas. Yo vengo aquí a decir puras mentiras, yo no digo, ustedes me creen a mí. Se viene el libro de ruedas, se viene el libro de ruedas. Saperoco, ya, regreso con Víctor, pero además hubo otra perla, resulta, sucede y acontece que dijo, antes del partido con Uruguay, no me toquen a Borré, y el día del partido le preguntamos, ¿qué cambiaría? Sacó a Borré, esa sí, esa es la más grande historia. Con eso regresamos en esto, pero 30 segundos, 30 segundos, esto es lo que se viene. El día tiene fechito, mire, 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 todo lo que tiene que controlar, Daniel Angulo, cobrante, qué lindo debate se viene. Regresamos con ustedes en Bacana, Jorge. Bueno, nosotros nos vamos, abrazo, y que sea un enorme programa también para Daniel Angulo y todo su equipo. Gracias. 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 Gracias.